Gonzalo Rubalcaba, pianista y compositor cubano, nacido el 27 de mayo de 1963, es un maestro del jazz latino. Su virtuosismo y creatividad lo han consolidado como una figura influyente en la escena internacional. Con una habilidad excepcional para fusionar el jazz, la música clásica y los ritmos afro-cubanos, Rubalcaba ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Su álbum Imagine, Gonzalo Rubalcaba, New Say y colaboraciones con destacados músicos resaltan su versatilidad y genialidad pianística. Ganador de varios premios Gravi, su obra refleja una profunda conexión con las raíces musicales cubanas y una búsqueda constante en la innovación sonora. Gonzalo Rubalcaba continúa siendo un referente en el jazz contemporáneo, destacando por su técnica magistral y su capacidad de transmitir emociones a través de las teclas del piano. ¡Gracias!